El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, para todos aquellos que quieran, tiene siempre información, propuestas, tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros, bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa, el mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Los tres pilares de un portfolio exitoso son gestión de riesgo, gestión de cartera y toma de beneficios. Vamos a verlo. ¿Vale? Aquí está. Crear una gestión de riesgo, ¿vale? Una estrategia de gestión de riesgo. Entender que al crear una estrategia de este tipo no es necesario que sea rentable en todas las transacciones. Se puede perder en muchos, más del 50%, y tener un portfolio exitoso. Incluso se pueden perder en todas menos una o dos y tener un portfolio exitoso. ¿Por qué? Porque lo que pierdes, con la mayoría, lo ganas con mucho con las, con una o con dos. Concepto diversificación. En general, esto significa que debes tratar la pérdida como parte del viaje. Con una estrategia correcta seguirás teniendo ganancias. El primer paso es una estrategia de diversificación. Aunque lo principal no es diversificar ni más ni menos. ¿Vale? Aquí tenemos una estrategia de diversificación, por ejemplo. En esta estrategia tiene 15% en monedas estables, 30% en blue chips, y el resto es 25% en preferencias que tenga. ¿Vale? Depende de nosotros. Pues nosotros seríamos más bien, prácticamente todo, Bitcoin y Ethereum, algo en stablecoins, para tener oportunidades y luego buscar oportunidades. Es que las oportunidades están. Hay que buscarlas. Es muy complicado encontrarlas. Importante. Si el mercado es alcista, tener exposición a más activos suele ser ventajoso. Pero también hay que tener cuidado de no perder la pista. ¿Vale? En el mercado alcista, prácticamente todos los activos van a subir. Pero, ojo, cuidado que podemos perder la perspectiva. Si el mercado es lateral, es mejor no hacer esto e invertir en proyectos en los que tenga confianza, centrarse en la calidad. Mercado alcista prácticamente nos vale cualquier valor. Mercado lateral hay que seleccionar muy bien. Hay que estar confiado. ¿Qué más tenemos aquí? Fijaos. Gestión de portfolio. Gestionar adecuadamente la cartera es clave. Tomar beneficios, rebalancear las estrategias, encontrar nuevos proyectos, staggear y componer rendimientos, descartar participaciones existentes cuando no nos vayan bien. Aquí tenemos tomar beneficios. Fijaos en tomar beneficios, tomar ganancias. La obtención de beneficios es la clave. Debemos considerar el tiempo y riesgo-recompensa en nuestras metas financieras. A ver, sobre todo tenemos que que sea el ciclo y el riesgo-recompensa en el sentido de decir que si estoy arriesgando mucho para ganar poco o estoy arriesgando poco para ganar mucho. O sea, si estoy arriesgando uno para ganar tres o estoy arriesgando uno para ganar uno. Si estoy arriesgando uno para ganar uno no tiene ningún sentido. Si estoy arriesgando uno para ganar tres, perfecto. Aquí estarían cómo ellos toman beneficios, que ya lo hemos visto más de unas personas, que nos parece una idea bastante interesante, que es retirar la inversión inicial cuando el proyecto duplica. Si yo meto 100, cuando el proyecto valga 200, retiro los 100 y ya me quedo tranquilo. ¿Vale? Pierdes parte del beneficio, pero reduces el riesgo a cero. Ya sabes, esa inversión ya es todo beneficios. ¿Vale? Que no está mal. Y luego lo que hacen muchos es que cada por dos retiran el 50%. No está mal. Si esos 100 pasan otra vez a 200, retiro 100 y así sucesivamente. Bueno, hay que ver un poco cómo está la tendencia y quitar. A lo mejor es más sencillo no quitarlo aquí, sino quitarlo aquí. ¿Sabes? Que tengo un cambio que se ve en el gráfico. Entre el 30 y 60% deben estar en stablecoins para comprar en los dips, en las correcciones que tenemos en el mercado alcista. Entonces, tengo correcciones, compro en los suelos. Ya hemos visto suelos muy parecidos. Por ejemplo, este es un suelo parecido en Ethereum y luego ha subido. De lo que se trata es de comprar en los suelos, stackear para ganar y luego cuando llegue a los techos, vender. Aquí tenemos el stacking. ¿Cómo encontrar las mejores opciones de stacking? ¿Cómo encontrar las mejores opciones de stacking? Pues en YouTube, en Twitter, en Telegram, buscando gente que te las encuentre o buscándolas tú. También hay mucha gente que hay muchos grupos en donde te van informando, muchos youtubers, muchos twitteros y muchos telegrameros. Requiere tiempo para gestionar estas, las tasas. Requiere un tiempo para ver cuáles son las mejores opciones. Exigna tiempo semanal para optimizar sus liquidity pools y sus farming y para asegurarnos que estamos capitalizados. Luego la estrategia de rebalanceo. Aquí tenemos la estrategia de rebalanceo. El reequilibrio es uno de los aspectos más complicados. Comprarte dos monedas de 100, ahora una vale 1000, la otra vale 10. Pues seguramente una de las cosas que se pueden hacer es vender la de 1000, parte de la de 1000, por ejemplo. Quedarnos a lo mejor de la de 1000, quedarnos con 500 y comprar de esos 500 que hemos obtenido de beneficio, comprar 90 para tener que la de 10 vuelva a ser otra vez 100. Y a medida que las monedas suben o bajan, también lo hace su relación riesgo-recompensa. Entonces siempre es necesario rebalancear por esa razón, porque el riesgo-recompensa cambia a medida que flutúa el precio. Dejar en esta situación, siempre se puede dejar todo como está o transferir una parte de un token a otras opciones. Suele ser una mezcla. Por ejemplo, aquí nos habla de Solana. Solana dice, tiene Solana por valor de 190 dólares, en realidad es que es lo mismo que estar comprado con Solana a 190 dólares. Entonces, eso está muy bien. O sea, la mentalidad es, lo que tengo en cartera es como si hoy lo hubiera comprado al precio en el que está. ¿Lo quiero tener? ¿Sí o no? Es una muy buena pregunta. Y como siempre nos dicen, crea tu propia análisis. Crea tu propia análisis. Bueno, pues es una idea bastante interesante. Estos son los tres pilares del trading. Y no son fáciles. Un abrazo y hasta siempre. Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito. Cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos. Pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además, tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30, 40 minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos. Esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas.